Saludos amigas de youtube, vamos a ver una extraordinaria partida por parte del género argentino, el maestro internacional Faustino Oro la partida se jugó en la plataforma de chess.com, el mismo juego es 1 más 0, se jugó en el torneo de ajedrez bala bullet brawl y Firuz ya fue el rival de Fausti, recuerden que Firuz ya en junio de este año fue campeón mundial en ajedrez bala ganándole la final por ahí a Hikaru Nakamura, así que Fausti se enfrenta al mejor en este ritmo de juego que es al iglesia Firuz ya no, al mejor en el mundo. Bueno, sin más, vamos a saltar directo a la acción abre con E4 aquí Faust, perdón Firuz ya, C6, caballo F3, D5, la defensa Karokan y caballo C3, variante de los dos caballos Firuz G4 clava al caballo en F3 y H3 le pregunta si alfil que quiere hacer para no perder más tiempos ya Fausti de una vez captura en F3 y ahora E6, entrega la pareja de alfiles pero pone todos sus peones en casilla blanca para controlar ese complejo de casillas con peones y darle más juego a su alfil restante que es el alfil de F8 bueno, D4 tomando el centro y caballo F6, la amenaza es D por E4 con lo cual estamos atacando a la dama, no puedes recapturar de caballo porque este estaría cayendo el peón en D4 así que juega dama D3, por eso Firuz ya defendiendo el peón en D4 y caballo B7 de Fausti desarrolla pieza G3 para fianchetar el alfil, alfil B4 amenaza caballo por E4 por la clavada E por D5, por eso come por ahí Firuz ya y alfil G2 desarrollando pieza enroque, enroque, torre C8 presionando sobre C3 y caballo B2 ya se viene un C3 y en anticipación de un C3 juega alfil D6 por aquí Fausti ahora también anticipa un alfil F4 y contra elfil F4 quiere cambiar alfiles y deshacerse de la pareja de alfiles de Firuz ya bueno, C3 dando estabilidad al centro, dama C7 desarrolla la dama, conecta las torres, caballo F4 torre 8, dama F3, H6 dando un aire al rey, caballo D3 y caballo E4 centraliza el caballo y se prepara para poner el otro caballo en F6 para apoyar al caballo en E4 dama E2 de Firuz ya y F5 dando muy buena estabilidad al caballo, ya le amenazaban por ahí comer en E4 y ganar peón por eso juega F5 sosteniendo firmemente ese caballo bueno, alfil F4 enfrenta por ahí los alfiles Fausti decide cambiar para eliminar la pareja de alfiles y caballo F6 dando más soporte a su caballo en E4 torre 1, torre D8, rey H2 y G5, ya se lanza con todo el ataque aquí Fausti sin miedo alguno a Firuz ya bueno, caballo D3 y H5 empieza a lanzar todos los peones, la idea es H4 y meter mucha presión sobre el peón en G3 aprovechando también la clavada del peón en G3, dama E3 de Firuz ya anticipa la posible presión sobre el peón en G3 con H4 mantiene un ojo sobre la casilla G5 así que si este caballo en algún momento se aparta pues dama por G5 por ahí puede ser una opción interesante, mete H4 Fausti, esa era la idea aprovechando la clavada en la diagonal y caballo E5 ocupa el agujero en la casilla E5 y bloquea la influencia de la dama en esa diagonal bueno, H por G3 de Fausti ya provocando esa una posible debilidad en G3 vemos que hay presión aquí por rayos X con la dama rey G7 preparando torre H8, rey G1 ya saliendo de temas por ahí en la columna H y torre H8 torre E2 y torre H6, la idea es doblar torres y después sacrificar en H3 la torre para eliminar al mejor defensor del rey blanco que es ese alfil en G2 bueno, C4, Firuz ya no se queda quieto, mete presión en el centro torre H8, come en D5, ahora si E por D te cae el peón en F5 por eso Fausti comió de caballo atacando a la dama torre C1 le gana un tiempo a la dama en C7 si caballo por E3, torre por C7 jaque, así que Fausti aquí juega dama E7 saliendo de la presión, ahora si amenaza a ganar la dama dama B3 y torre por H3, un excelente sacrificio de Fausti en H3 la idea tras alfil por es presionar sobre G3 ahora la amenaza es torre por G3 ganando la dama juega torre G2, Firuz ya es una jugada bastante natural que evita la captura en G3, pero permite caballo F4, aquí era mejor ya de una vez por todas eliminar al caballo en E4, regresar la calidad y evitar que te coman en G3 bueno, en la partida, Firuz ya metió torre G2 y aquí caballo F4, una extraordinaria jugada de Fausti aprovechando la clavada del peón en G3, no puedes comer el caballo porque te cae la dama en B3 y además está atacando la torre en G2 que la obliga a desplazarse de la defensa del peón en G3 aquí juega torre C2, Firuz ya que mete una contra amenaza, si torre por G3 su idea es comer en G3 y después meter torre C7 clavando la dama en E7 bueno, Fausti metió torre por G3 se desesperó un poco por ahí, era mejor caballo B2 desviando a la torre del control de la columna C para evitar torre C7, ahí de la columna C si mueves el rey, pues te cae la torre en C1 y si comes en E2, pues puedes comer en G3 ganas la dama es verdad que son dos torres contra la dama pero Fausti tiene muchos peones de más bueno, en la partida fue torre por G3 se desespera por aquí Fausti Firuz ya come y torre C7, ya recuperando el material caballo D5, se produce el cambio por aquí en E7 torre C7, clava el caballo, ataca el peón en B7 rey F6, defendiendo el caballo jaque, jaque y torre por B7 caballo E2, jaque para ganar el peón en D4 caballo por, ahora el caballo en E5 está colgando jaque y torre por A7 caballo C6, ataca la torre, la torre se retira C7 G4, Fausti empieza a lanzar sus peones pasados Firuz ya hace lo mismo, lanza sus peones pasados F4 y aquí B4, Firuz ya se deja el peón aquí había mejores jugadas como caballo E5 para desviar al caballo de la defensa del caballo en E7 bueno, esa Jerez bala no es entendible que va a haber muchos errores aquí les quedan muy pocos segundos a los dos, metió B4 y por supuesto Fausti simplemente se estampa ese peón, caballo por B4 caballo E5, ataca el caballo en E7 caballo D5, ataca y defiende torre B7, jaque rey F6, atacando el caballo jaque, rey G5 manteniendo presión sobre el caballo en G4 A5, lanza el peón pasado caballo F5, la amenaza es caballo D4, jaque desplazando al rey de la defensa del caballo en G4 por eso juega caballo D5, Firuz ya evitando estos temas jaque jaque y caballo F5 rey D3, G2 empieza a lanzar el peón pasado y aquí A6, Firuz ya aprovecha que no puedes coronar porque te mete en caballo F3 jaque y te gana la dama bueno, tras A6 por eso Fausti meteó caballo G4 intentando desviar al caballo en E5 de la defensa de la casilla en F3 pero Firuz ya mete jaque rey F6 y ahora la amenaza es caballo E5 para desviar al caballo en F3 de la defensa de la casilla en G1 bueno, Firuz ya le quedan 5 segundos mete A7 aquí había que jugar torre B1 controlando la casilla de coronación en B1 bueno, la partida fue A7 y aquí caballo E5 muy buena jugada de Fausti desviando al caballo de la defensa de la casilla en G1 se produce el cambio y aquí Fausti debe haber coronado G1 dama para no perder ya más tiempos Fausti metió tras caballo por metió rey por y le permite a Firuz ya coronar y es un tiempo muy importante porque Firuz ya va a empezar a dar jaques mete dama H8 jaque aquí había una secuencia con dama A5 jaque que ya era mate por ejemplo rey D6 jaque jaque en B5 y mate ¿no? con dama por C5 tras dama A5 jaques y rey F6 entonces jaque jaque y ganamos la dama ¿no? bueno la partida Firuz ya metió dama H8 y rey D5 de Fausti jaque en D8 aquí había una secuencia con torre B5 que ganaba la partida pero bueno es bala ¿no? jugó dama D8 Fausti buena jugada tapa de caballo y el caballo en D6 va a ser una extraordinaria pieza defensora para el rey negro que va a evitar muchísimos jaques juega torre B5 Firuz ya no puedes comer por la clavada rey C6 y aquí Firuz ya con 2 segundos colapsa totalmente juega torre B6 jaque dejándose la torre bueno aquí Fausti se zampo esa torre jaque se tapa y esto ya es cuestión de técnica mete dama A4 pero dama B5 jaque en contra te obliga al cambio de damas Firuz ya come rey por rey E2 para intentar comer este rey C5 rey D5 rey por F4 rey D4 para empezar a avanzar el peón rey G4 empieza a avanzar ese peón rey F2 rey E5 caballo F5 y después de caballo F5 por fin se le cae la bandera a Firuz ya aunque ya Fausti con pieza y peón de más pues tenía una partida totalmente ganada bueno muy buena partida de Faustino oro que le gana al campeón mundial en ajedrez bala y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima